NaviWad, el programa de ocio infantil organizado por la Diputación, ha cerrado sus actividades después de recorrer Molina de Aragón, Sigüenza, Guadalajara y otros 41 municipios de la provincia con su habitual éxito de participación y la recaudación de 1.665 kilos de alimentos no perecederos que se destinarán a Cruz Roja. Tal y como se ha venido haciendo en ediciones anteriores, NaviWad destaca también por su carácter solidario, ya que los niños participantes pueden colaborar con la donación de un kilo de cualquier alimento no perecedero. La Asamblea Provincial de Cruz Roja será la encargada de su distribución entre aquellos colectivos de nuestra tierra que más lo necesiten. Esta campaña solidaria ligada a NaviWad se lleva a cabo en las ciudades de Molina de Aragón, donde se han recogido 400 kilogramos, Sigüenza con 65 kilos y Guadalajara Capital, donde se han donado 1.200 kilos. El diputado delegado de Deportes y Juventud, David Pascual, responsable de esta iniciativa de ocio para la Navidad, ha destacado el esfuerzo realizado por la institución provincial para ampliar al máximo número de pueblos el programa, reiterando que desde la Diputación van a seguir trabajando en el camino iniciado en esta edición, pues consideran una obligación atender a todos los pueblos por igual y asegurar el acceso a la cultura y el ocio a los jóvenes. Para la próxima edición van a trabajar en actividades que caminen hacia la inclusión y que ofrezcan una oferta más novedosa y creativa.